ya bebe pero bebe ya hola y este que le pasa es supletor es supletor o es sangre ya bebe ya comportate como hombre lejen el bendito drama y miren lo que les traje que es esto huele huele ay me ronco la nolga ya mijo deja de llorar que parece hembra tenga 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 con esto se va a sentir mejor ay por dios de pelado sirva a ser esto es poquito mas grande a mi me sirve como hombre ay yo tambien quiero y da pico no no es tu prima loco no 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 la llame estamos entre hombres llámalo dime ven aca que te quiero presentar unos patetes a esos cholos mira lo que tengo ay ya 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 voy ay ya voy no hay viene esta ridicula abre para esta para que se ha movido mmm que rico gracias mamita el trago siiii y que le pasa a el que asco que asco querida tu no tienes estomago porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no me quiero casar quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar sígueme camarógrafo hemos recibido varias llamadas que un grupo de jóvenes estan libando la vía pública y le hacemos un llamado a todos esos padres de familia que lo ven a recoger o si no me lo llevo a un centro de rehabilitación reportó en carne frita posee pelado te voy a dar con la guitarra en la cabeza ve esto no es tantito ay ve ya se mierda ahora vas a verte ahora me vas a conocer ve ahora dame cinturón rápido tu ve yo no te voy a dar nada de cinturón negra para que le pegas a la criatura no ve ve usted no necesita dámelo porque yo ya le lo quite si ve ay ahora si vas a ver ve ve no le vas a pegar a la criatura ve ay ve gracias a esto muchos de ustedes no son reggaetoneros marihuaneros ni esos youtuberos nada de eso ahora me vas a conocer fuente de dinero no me vas a ponerle esa guitarra de sombrero ve muchachos míos la ha maquiao como que si yo le mandaba a tomar ahorita vas a ver quien doy yo ve me parece aún no llega ni un representante en un momento madrecita que hace usted por acá está José Delgado que yo veo su programa y mire este muchachos mío que es aquí en la calle que es como que le pasa como que yo le enseñaba buenos modales pero ahorita va a enseñar venga mire así se le pega mire mire lo coge así lo quiera al piso a llegar y le da a tu le da a tu estamos jugando una paliza vivo se me duele se me duele vas a cambiar si si voy a cambiar voy a cambiar pues si no lo hace te llevo un cierto la habilitación ya pues vieja de miércoles hasta que no le vas a pegar a mi compañero te calles no me hablas te calles ay me pegó amiga volviste si vámonos vámonos reportó José pelado en carne frita con harta menestra de choclo saludo no me Gracias.